Música Hola, bienvenidos a mi dulce pasión, yo soy Sahur y hoy vamos a hacer un pie de calabaza de Castilla para estas fiestas de Halloween Vamos a los ingredientes Para nuestro pie de calabaza vamos a requerir dos tubos de galletas marías de 170 gramos Vamos a requerir también para nuestra costra 180 gramos de mantequilla o dos barritas de 90 gramos cada una Y papel encerado vamos a necesitar alrededor de un papelito o un rollo o no sé cómo lo consigas Yo lo conseguí por rollito tienda de materias primas Para nuestro pie vamos a requerir 500 gramos del puré de calabaza Recuerden que hicimos calabaza en tacha y el resultante de esto fue este puré Aquí les dejo el link para que vayan a ver la cocción de esta perfecta calabaza Dos paquetitos de Philadelphia de 190 cada uno Una taza de crema acidificada y el zumo de un limón Una lata de leche condensada de 380 gramos Una cucharadita de esencia de naranja Tres sobrecitos de grenetina o tres cucharadas soperas de grenetina que equivalgan a 7 gramos Para darle un sabor de fiestas norteamericano vamos a utilizar Un cuarto de canela Un cuarto de cucharadita de jengibre molido Un cuarto de cucharadita de nuez moscada Un cuarto de cucharadita de clavo molido Ahora vamos a empezar a preparar nuestra base para pie Vamos a tomar los dos paquetes de galletas marías y los vamos a pulverizar en nuestra licuadora Ven, vamos a empezar Vamos a ir de poco a poco adicionando nuestras galletas y vamos a ir pulverizando Ahorita te muestro como me quedó Una vez que te quede así de poco a poco vas a trocear o pulverizar todas las galletas Vamos a incorporar nuestra mantequilla con nuestras galletas Miren, ya que nos quedó toda nuestra galleta pulverizada Ahora vamos a llevar nuestra mantequilla por espacios de 30 segundos al micro Para incorporarla una vez derretida Una vez que ya clarificó nuestra mantequilla Vamos a incorporar la mezcla a la galleta Y vamos a empezar a fundirla junto con la galleta y la mantequilla Para formar nuestra pastita Y hacer nuestra costra de nuestro pie de calabaza Vamos a incorporar perfectamente Y vamos a fundir toda la mantequilla con la galleta Nos vamos a ayudar de una miserable Para poder añadir toda la mantequilla a esta galletita que aquí huele delicioso Vamos a tomar un poco de nuestra esencia de naranja Y vamos a dejar caer por toda la galleta Aproximadamente media cucharada Y vamos a seguir incorporando para pasarla a nuestro recipiente Yo ya puse en el fondo de mi molde papel encerado Recuerden que estamos utilizando un molde de arillo desmontable Vamos a añadir toda nuestra mezcla de galleta Toda, toda, toda Y ahora, vénganse Ahorita les muestro como lo vamos a hacer Vamos a ir presionando de poco en poco De manera que vayamos dejando nuestra costra totalmente Firme Y ahorita les muestro como me quedó mi costra Miren, una vez que ya está súper presionada nuestra costrita Vamos a tomar un pedacito de servitualla Le vamos a poner un chorrito de aceite Y vamos a empezar a aceitar las paredes de nuestro moldecito Para que también le pongamos papel encerado Esto va a permitir que tengamos un resultado más pulido A la hora de desmoldar nuestro pie de calabaza Y así no va a pasar ningún accidente Vamos a pegar nuestro papel encerado Yo hago primero la costra Y después pongo el papel ¿Por qué? Porque recuerden que son dos partes diferentes El aro del piso o de la base Entonces vamos a aceitar perfectamente nuestro papel encerado Y lo vamos a seguir adicionando por todas nuestras paredes No importa que ya tenga el papel encerado aceite por sí solo Tenemos que seguir poniendo para que se pegue en nuestras paredes Y la vayamos resbalando hacia adentro para mejores resultados Ahorita te enseño como quedó mi molde Miren, así nos quedó nuestro molde Ya está nuestra costra Y ya están las paredes Súper bien adicionadas y bañaditas de aceite Ahora vamos a la licuadora a moler los demás ingredientes Vamos a licuar el queso crema Uno primero Vamos a adicionar nuestra crema por completo Vamos a incorporar el zumo de limón Y vamos a incorporar el resto de nuestra esencia de naranja Y vamos a licuar En este momento vamos a incorporar la mitad de nuestro puré de calabaza Y la mitad de nuestra lechera Y volvemos a licuarlo Recuerden bajar de sus paredes Para el centro Para incorporar perfectamente la mezcla Porque luego les queda un poco de crema o lechera en las paredes Incorpórenla Muevanla en el centro Y vamos a incorporar todo nuestro puré de calabaza Y el restante De nuestra lechera Y vamos a licuar Perfectamente la mezcla Y volvemos a repetir el paso de las paredes Ahora Una vez que ya moliste toda tu mezcla Vamos a adicionar La nuez moscada El clavo molido La canela Y ahora Vamos a volver a licuar Ya con el jengibre Y todo esto para hacer nuestra mezcla Con un toque muy Delicioso Ahora vamos a reservar la mitad de esta mezcla Y le vamos a adicionar el otro queso filadelfia Vamos a hidratar la grenetina Poco a poco En un cuarto de tacita O media tacita Lo mucho De agua filtrada Y vamos a hacer Esta Que esta grenetina Se hidrate La vamos a dejar Hasta que parezca Un silicón Y después la vamos a meter al micro Por espacio De 30 en 30 Hasta que esté líquida nuevamente Ahorita te la muestro A las dos mezclas de la licuadora Las vamos a unificar Vamos a incorporar perfectamente Hasta que quede la misma textura Y después de hervir Por 60 segundos Nuestra grenetina ya volvió a hidratarse Vamos a amalgamarla Con la mezcla Y vamos a mezclar perfectamente Hasta que no quede ningún grumito Ahora Una vez Que ya está en nuestra costra Ya le pusimos papel encerado Vamos a incorporar Toda nuestra Hermosa Huele deliciosa Esta mezcla de calabaza Y queso Vamos a mezclarla Despacio Y vamos a dejar Que poco a poco Cubra Todo nuestro moldecito Que llenen todo su molde Pueden hacerlo A la medida O al tamaño O a la altura Que ustedes deseen Con esta receta Les va a quedar Un cheesecake Ni muy alto Ni muy bajito Justo Para decorarlo Ahora Lo vamos a llevar De 7 A 8 horas O todo un día Como va a ser mi caso Para esperar Los resultados Y se los enseño Mañana Para que veamos Cómo quedó Nuestro cheesecake O nuestro pie de calabaza Después de 7 A 8 horas En el freezer Vamos a ver Ay huele deliciosa Aunque ya está frío Vamos a ver Y a notar Que esto Se va a hacer así No se preocupen Vamos a Desmoldarlo Con mucho cuidado Vamos a botar El segurito Despacito Vamos a abrir Nuestro molde En el caso Que sea desmoldable El de ustedes Con mucho cuidadito Para no traernos Parte de nuestro Pie Miren Vieron que Rápido salió Y no quedó En las orillas Ahora Vamos a quitar Nuestro papelito Con mucho cuidado Vamos a quitar Con cuidado Y lo que les Quería enseñar Antes de que se me olvide Es esto ¿Vieron? Como el papel estrella Y el papel encerado Como tú lo conozcas No se le pegó Nada de nuestra mezcla Porque le pusimos Tantito aceitito Aparte De lo que ya tiene El papel estrella O encerado Y vieron Y vieron Súper limpio A nuestro A nuestro platito Ahora Con la ayuda De una palita Vamos a meter El borde De nuestro platito Y vamos A volver a hacer esto Metemos nuestro plato Y solito Y solito Y solito el papelito Va a ir caminando Hacia atrás Vamos a quitar Los bordes Y vamos a empujar Un poco Y vamos a retirar Poco a poco El papel Dándole Un poquito La vuelta Vieron Y así de fácil Lo transportamos A nuestra charola O a nuestro plato De presentación Y ahora Les quiero enseñar Como no se pegó Absolutamente Nada Vamos a decorarlo Recuerda nuestra Mermelada De calabaza Vamos a tomar Un poco De la mermelada En una bolsita Ziploc Vamos a depositar Como dos O tres cucharadas Y vamos a hacer Una telaraña En nuestro Pie de calabaza Si tú no tienes Dullas No te preocupes Solo tienes que Tomar tu bolsita Ziploc Sellarla Y a la mezcla Lo único que le vas a hacer Es sacarle El airecito Y juntarla En una de las esquinas Vas a hacer esto Hasta que Esta esquinita Este Súper Bien llenita De mermelada Le vamos a cortar El piquito Y así vamos a decorar Nuestro Pie de calabaza Ven y te enseño Vamos a tomar Nuestra mermelada Y vamos a hacer Una línea En medio Otra línea En medio Vamos a hacer lo mismo Y vamos a cruzar Otra línea Lo más derecha Para que ustedes puedan Vamos a hacer otra Listo Y ahora Nos vamos a ir Haciendo onditas Para formar Nuestra Tela araña Ahorita Ahorita se las muestro Vieron que bonito Nos quedó Nuestro pie De calabaza Ahora vamos a ponerle Un toquecito Muy poquito De canela Por encima Y con eso Y con eso Vamos a terminar Nuestro emplatado Ahora vamos a probarlo Vieron que rápido Hicimos nuestro pie De calabaza Yo lo hago Una noche antes De preferencia O un día O un día muy temprano Para degustarlo En la tarde noche Vamos a probar Este pie Que está Delicioso Y quedó Súper rico Qué delicioso Nos quedó Ahora vengan Vamos a partirlo Está súper Cremocito Miren Quedó con una Súper Consistencia Miren El chiste Es que La rebanada Salga No exactamente En el triangulito De la telaraña Sino que se lleven Un poquito De ambas partes Para Que salga Súper bonito Nuestro decorado Ahora Una vez Que ya lo cortamos Vamos a tomar Miren estos platitos Bonitos que encontré Vamos a tomar Nuestra rebanada Vean Nada más Vean Qué rica Nos quedó Nuestro Pie de calabaza Vean Qué delicia Ahora vengan A probarlo Miren Quedó de muy Buen tamaño Les digo Que a mí no me gusta En lo personal A mí no me gustan Los pies Tan grotescos Y con la costra Tan gruesa Quedó Súper Finito Para estas fechas Les va A súper Encantar Vamos a probarlo Huele Delicioso De verdad A dulzuras Les va a encantar Miren La costrita Está chiquita Y está Súper delicioso Vamos a probarlo Ay no Está delicioso A mí me encantan Los postres Les va a encantar Sabe delicioso Y miren Les separé La costrita Para que vean Así Tiene que quedar Una costra Muy dobladita Y muy liviana No tiene que ser Tan gruesa Como saborizamos Nuestra costra Sabe a canela Pero sabe a Naranja A mantequilla Y a mucha Galleta María Vamos a seguir probando Yo les juro Que me voy a acabar Este pie solo Delicioso Tienen que preparar Esta receta ¿Qué les pareció Esta semana? De calabaza Hicimos calabaza en tacha Terminada de calabaza Hicimos nuestro pie de calabaza Nuestro tola de calabaza Vieron como En una sola receta Que es la calabaza de tacha Pueden hacer Varias recetas Para que no siempre Tienen que comer Calabaza en tacha Todo este mes Podemos darle Muchas maneras distintas De cocinarla Y prepararla Si te gustó Este pie Delicioso Compártelo Regálame un like Y suscríbete Y aquí en las tarjetitas Te dejo Algunas sugerencias Adiós Y aquí en las tarjetitas Y aquí en las tarjetitas